Voy pa' allá, donde la nena que me tiene loco Voy pa' allá, donde la nena que me pone a gozar Voy pa' allá, donde la reina de mi vida ¿Dónde está? Ahí está Mami voy pa' allá Donde la chica que me tiene loco Mami voy pa' allá Donde la nena que me pone a gozar Voy pa' allá Donde la reina de mi vida ¿Dónde está? Ahí está Hace tiempo que yo tengo una molena que se pasa atrás de mí porque ella quiere mi cariño Hace tiempo que yo tengo una luna que se llama todavía porque quiere mi amor Y aunque todas son hermosas y bonitas y pensosas para mí en mi corazón solo hay una Y por cosas de la vida aunque supe la mujer ya ni me quiere no me puede buscar Si ella no viene Voy pa' allá Si ella se tarda Yo la voy a buscar Y si ella no viene Yo voy pa' allá Si ella se tarda Yo la voy a buscar Hace tiempo que yo tengo una molena que se pasa atrás de mí porque ella quiere mi cariño Hace tiempo que yo tengo una rubia que me llama todavía porque quiere mi amor Y aunque todas son hermosas y bonitas y pensosas para mí en mi corazón solo hay una Ahí está mi reina Yo la voy a buscar Y si ella no viene Yo voy pa' allá Si ella se tarda Yo la voy a buscar Y si ella no viene Yo voy pa' allá Si ella se tarda Yo la voy a buscar Zona rica Si yo la busco La busco Si no la encuentro La busco Hay esa nena La busco Que yo la quiero Y yo la quiero Porque ella es mi morena Y yo la quiero Porque ella Me pidió la espera Porque si ella no viene Voy pa' allá Y si ella se tarda Yo la voy a buscar Y si ella no viene Voy pa' allá Y si ella se tarda Yo la voy a buscar Hey, 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 hey Mira ahí Pózalo vale Pózalo jifrina Tona rica pana Tona rica No, no, no